La vida que esperabas La razón de este consejo es primera de Tesalonicenses 4.13 donde Pablo dice Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen sobre los que han muerto para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza Así que hay un verdadero duelo que él espera y hay esperanza El dolor es real, las pérdidas son reales, el dolor es real, realmente sentido, realmente expresado Y la esperanza es real, que la cambia profundamente Tengo en mente dos clases de pérdidas, aquellos que tuvieron algo precioso y lo perdieron y aquellos que esperaban algo precioso y nunca lo tuvieron Funciona en ambos sentidos Pasan 60 años y 40 años después piensas, he llegado a un acuerdo con eso Y luego una mañana se rompe sobre ti y lloras por una pérdida de 40 años O por 40 años de nunca tuve Y mi consejo es, sí, seguir adelante Abraza ese momento, llora Pero entonces di a tu llanto después de una temporada No, no me definirás Tristeza Porque mi Dios ha dicho Nada bueno niega a los que andan en integridad Salmo 84, 11 Por lo tanto, a pesar de que era bueno en un sentido Y lo extraño en un sentido Confío en mi Dios Y Él no ha retenido nada que sea bueno para mí Sí, que se llore en esas estancias Sentir las pérdidas Pero luego, lava tu rostro Confía en Dios y abraza la vida que te ha dado Y van a larea la vida que te ha dado Y van a hacer Ya que Dios se Wante Ahatedes Qeemos